Los vamos a invitar ahora a ver una foto tomada y elegida por el equipo de reporteros gráficos de La Voz. En realidad es una sección que vamos a inaugurar, es nuestra foto de la semana. En este caso es una imagen que está asociada a todo el operativo que tuvo que desplegar la provincia en distintos barrios de Córdoba para cercar a la variante Delta. Bueno, la gran foto de José Hernández de La Voz del Interior sobre lo que está pasando en Córdoba con la variante Delta nos da pie para iniciar este bloque, un bloque clásico en Voz y Voto con nuestros periodistas y editores para analizar lo que trae la variante Delta Córdoba. Por un lado lo social, lo que está pasando con el rastreo, tratando de contener la llegada a la provincia y por otro lado lo político porque estamos en campaña, así que vamos a charlar primero con Ari Garbovesky de Ciudadanos. Hola Ari. Hola Fede. Bueno, ¿qué está pasando por estas horas con la variante Delta en Córdoba? Bueno, la variante Delta dio aviso. En este momento el brote en principio está contenido. De todas maneras es sumamente importante que no quede ningún cabo suelto. ¿Por qué? Porque la variante Delta tiene una contagiosidad al menos del cuádruple de la variante original de Wuhan y al menos del doble de la variante que es dominante, predominante en este momento en Córdoba de su circulación, que es la variante de Manaos. Dejando un cabo suelto, podemos llegar a tener muy pronto la circulación comunitaria de Delta. Lo que te interrumpo para preguntarte. Lo que está tratando de hacer el gobierno es retrasar la llegada que no va a ser imposible que se dé, ¿no es cierto? Se da por sentado, en todos los países del mundo se da por sentado que la variante Delta va a llegar. Lo único que podemos hacer es retrasarla, eso es lo que dicen todos los sistemas de salud. De hecho ya hay circulación comunitaria en el sur de Brasil, en Paraguay, lugares en donde nosotros tenemos mucho contacto vía terrestre. Solemos ver la amenaza de Delta en Ezeiza, pero en realidad es mucho más amplio. Puede entrar caminando, decís vos. Puede entrar caminando o en camiones, como entró en algún momento el brote a Córdoba. Bien. Bueno, y pasamos a la parte política. Virginia Guevara, Mariano Bergero. ¿Qué implicancias puede tener en la campaña? Porque ya se lanzó, todavía no hay publicidad, pero ya va a empezar también. Y mientras tanto, nosotros estamos también muy preocupados por esto. ¿Cómo ven eso? ¿Qué impacto puede tener en la campaña electoral? Creo que hay varios impactos diferentes. Por un lado, en la campaña en sí misma, que ya las posibilidades para el proselitismo estaban bastante condicionadas. Con esta nueva amenaza, con la inminencia de un riesgo, que es lo que se percibe socialmente, todos los comandos de campaña están programando una actividad mucho más acotada. Virtual, principalmente, va a pesar muchísimo más la publicidad que en otras ocasiones, porque el acto y el contacto directo, sin dudas, va a ser muy chico. Por otro lado, hay otra incidencia que puede tener una trascendencia mucho más importante que tiene que ver con la participación electoral en los comicios. Es un dato relevante. La cantidad de gente que participe es lo que puede hacer que todas las previsiones, los resultados que anticipaban las encuestas, queden distorsionados. A la hora de ir a votar o no ir a votar, es muy diferente el criterio de la persona comprometida políticamente con un sector o con la actividad cívica propiamente dicha y la que no lo está. Entonces, es un factor que tiene una incidencia muy importante y tal vez sea ese el factor que más preocupe en este momento a la clase política. ¿Y cómo colar, Mariano, el mensaje? ¿Qué propuesta puede hacerle un político hoy a la gente que está esperando que le den la dosis, la 1 o la 2 de la vacuna, por ejemplo? Que básicamente es la única expectativa o esperanza de volver a la normalidad, es contar con esa segunda dosis. Me quería sumar a lo que planteaba recién Virginia, incertidumbre, te diré, que es la palabra que más resuena en todos los comandos de campaña, y también incertidumbre en los quienes controlan los aparatos políticos, tanto en el oficialismo provincial, que obviamente está al frente de un ejecutivo, pero también dentro de la interna de Juntos por el Cambio, quien controla el radicalismo. Dicen ellos, cuando uno habla con ellos, dicen que eso va a tener un impacto, por esto que planteaba recién Virginia, el hecho de que posiblemente la apatía del primer contacto con las urnas, que va a ser el 12 de septiembre, quizás no para el 14 de noviembre, cuando ya sean las generales, y en esa época ya haya mucha gente vacunada, y el panorama tal vez sea muy diferente al de septiembre, ahí hay un cambio. Pero hay mucha apuesta a que en esta oportunidad, más que nunca, los aparatos partidarios tengan influencia. ¿Qué pensás que va a pasar en septiembre cuando estemos votando? ¿Qué perspectivas hay de, por ejemplo, la campaña de vacunación? Bueno, retomo una palabra, es incertidumbre. ¿Por qué? Porque las vacunas que nosotros tenemos, que estamos colocando en el país, no se han enfrentado a Delta, y no sabemos todavía cómo van a reaccionar. Lo que sabemos en el primer mundo, con otras fórmulas vacunales, que podemos trasladar la experiencia, pero que no estamos seguros de que tengan el mismo resultado, es que funciona bastante bien para prevenir hospitalización y para descender el número de decesos la vacunación. Si avanza la campaña de vacunación, aún con Delta, se puede esperar que el escenario no sea igual de sombrío en septiembre. Y con respecto a eso, ¿ustedes qué ven? ¿Qué va a pesar más? ¿Cómo avance la campaña de vacunación? ¿O cómo avance, no sé, el ritmo de la inflación, por ejemplo? Es decir, la salud, la economía, ¿cómo la están viendo hoy en las expectativas de la gente y en las preocupaciones de los políticos? Y bueno, la economía, la inflación, la desocupación, son variables que toman relieve en una sociedad que se está planteando una mirada política, que está pensando en el futuro, que tiene opciones, si se quiere, partidarias o ideológicas. El problema es que ante una tercera ola o ante la amenaza de la epidemia, todos los demás temas quedan subsumidos a esa variable. Entonces, una campaña de vacunación finalmente potente y generalizada, sí puede ser un elemento diferenciador. Es curioso que, por ejemplo, en campaña no surja como tema de discusión un acuerdo sobre la vacunación. Siendo tan clave para este momento, ¿no? Pero está casi ausente del debate político buscar un consenso sobre, por ejemplo, que la vacunación no se discute o que deje de ser voluntaria. No es un tema que esté en discusión en campaña y es interesante. No se ha discutido ningún tema hasta ahora, ¿no? Es cierto. En este momento, ¿no? Y es cierto que también, también es cierto que en este momento, hace una semana que tenemos escenario de paso, la gente, por esto que hablamos también más temprano, la gente todavía está fría en la campaña, está muy fría, tiene otros problemas. Hoy no está, en realidad hoy los problemas son de los dirigentes y los precandidatos que le tienen que contar a sus dirigentes, primero a sus dirigentes y luego a la sociedad, por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, cómo han armado el desaguisado que armaron y cómo eso terminará siendo, después del 12 de septiembre, una oferta unificada. Primero se lo tienen que contar a sus propios dirigentes, que todavía no lo entienden demasiado bien. Y después recién viene la etapa en cual calentar un poco al público con algún tipo de propuesta. Pero estamos todavía, me parece, muy lejos de ese escenario y por el momento viene todo, no te digo bajo cero, pero más o menos en esa línea. Primero tienen que encontrar la explicación. Hay un acuerdo, al menos lo que decía Negri hoy en el programa, de no agresión, de decir, bueno, ahora voy a hablar de lo que quiero proponerle a mis votantes y no de la interna. Creo que un poco como respuesta a lo que pasa en Buenos Aires, darse cuenta de que un desgaste interno a la luz de las cosas... Es que es mucho más delicado todavía. Una cosa es ir con propuestas o con ideas que diferencien o que identifiquen, y la otra es ir en esta circunstancia a plantear una interna partidaria. Tal cual. Y en esa interna, digamos, sobre todo en Juntos por el Cambio, ¿puede haber algún lugar para, lo que decía Ari recién, proponer algún acuerdo con el oficialismo en temas como la vacunación? ¿Lo ven como una posibilidad para mostrarse diferente en esta campaña tan diferente? ¿O va a ser la polarización? No parece ser la tónica de esta elección, parece una tónica muy parecida a jugar a los polos de la grieta y a la sensación que esa etapa, digamos, con toda la artillería que se fue desplegando en todos estos meses de pandemia, me parece que este momento está ardido para eso. Y han demostrado a los dirigentes que, por lo menos en esta etapa, no están a la altura de dar ese debate, que sería muy auspicioso, pero veo difícil que se compre. Sí, por lo que decía Ari, que se plantea como un punto de acuerdo que no se discute, más allá de la campaña, perdón, y que nos demuestren que están un poquito más arriba de eso. Es que muy lejos de eso, hace seis meses que las vacunas son el principal punto de desacuerdo entre Juntos por el Cambio y el Gobierno, claramente. Se ve que les da de rédito, entonces. Y más teniendo presente que si hay algo en donde amenaza la delta, es entre los no vacunados. Claro, sí. Y si dejamos una proporción de no vacunados en toda la sociedad, está en riesgo, incluso quienes nos colocamos ya vacunas. Y respecto a eso que vos planteabas recién, esta noticia que circuló en las últimas horas de que durante agosto posiblemente lleguen 3 millones de segunda dosis de Sputnik. Yo no tengo duda que para el oficialismo es una buena noticia, para la oposición, en términos electorales, no lo es. Está bien, se entiende perfectamente. Vir, Mariano, Ari, muchas gracias. Seguiremos hablando de campaña. Buenas noches.